Estas son las condiciones de este pequeño parque denominado del periodista, ubicado en el distrito de Morales. De manera irresponsable, esta zona dedicada a los niños lo han convertido en un chupódromo, unido a ello la falta de cuidado. Hasta el lugar llegó el equipo de prensa de Televisión Tarapoto junto al responsable de gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de Morales, para verificar in situ lo que estaba sucediendo. El funcionario señaló que desde la semana que viene se encargarán de poner en buenas condiciones todos los lugares públicos del distrito, teniendo en cuenta que los niños menores de 12 años ya pueden movilizarse y asistir a este tipo de espacios. Como usted menciona, se ha convertido en un chupódromo y podemos observar las botellas de cerveza y otros residuos más que están acá en este ambiente. Señor José, cuéntanos, ¿cuáles van a ser las medidas a tomar con relación a estos parques? Ya, como sabemos muy bien que ya se está reaperturando para la salida de los niños, para los parques, los niños ya pueden salir según los decretos. Entonces ya hemos hecho el plan de trabajo para los mantenimientos de todos los parques del distrito de Morales, en la cual también está contemplado este parque, que es el Parque del Periodista, como le conocen. Entonces ya empieza, de esta semana de lunes ya, gestión ambiental, junto con limpieza pública y parques y jardines, que es un área, vamos a hacer la limpieza correspondiente de todos los parques, para que los niños ya puedan venir a recrearse, a jugar en esos espacios, a divertirse sanamente. Indicó que también está contemplado la iluminación de los parques y la vigilancia por parte de los serenos. Sí, también está contemplado la iluminación, algunos parques no tienen iluminación y ya hemos cursado documentación a Electro Oriente, pero Electro Oriente está que se demora, como podemos ver también a la población no la atiende, entonces a nosotros también nos está haciendo la demora. Pero yo creo que nuestro alcalde va a gestionar lo más rápido posible para iluminar, porque mayormente lo hacen en la noche, en el día yo creo no hacen esa contaminación. Entonces, y también el serenazgo, el serenazgo también tiene que trabajar ya duro acá, y ya poner el punche y monitorear y estar constantemente vigilando los parques, todos los parques, que tenemos como siete parques en el distrito de Morales. Pidió a los vecinos también participar en el cuidado de estas áreas que son importantes para todos. También pedir disculpas porque a veces no podemos hacer un buen trabajo, pero con su ayuda de ustedes, dándoles la idea a cuidar. Cuidemos los parques, los parques son un centro recreacional muy sano, donde los niños se interactúan entre ellos para el desarrollo motor de sus cuerpos, de sus pensamientos. Entonces, cuidemos, no contaminemos, no arrojemos basura, mantenemos, por ejemplo, vemos en las cunetas que pertenece al vecino, no está limpio. Las cunetas pertenecen al vecino, el vecino debe hacer su mantenimiento de cunetas. Hay una ordenancia en la municipalidad que el que no limpia su cuneta tiene una multa administrativa. Entonces, señores, limpia su cuneta para que el agua no pase al parque y dañe también el parque. Yo quiero hacer un llamado a la población. No solamente trata de nosotros, de los funcionarios, de estar dando esa limpieza, esa constante, sino también de los vecinos. Ayudar a cuidar. Como podemos observar, son residuos sólidos, por ejemplo, son pañales, que son de vecinos con lindantes, botellas de cerveza, latas de cerveza. Eso quiere decir que los mismos vecinos a veces permitimos que la gente, yo creo que no son los mismos vecinos, deben ser otros jóvenes que vienen acá organizarnos. Hacer un comité pro parque junto con la municipalidad y organizarnos. Entonces, vigilar los parques para cuidar. De esa manera nos ahorramos también en estar haciendo el mantenimiento porque atrae costos y también personal de trabajo.